Igual, igual, misma historia, igual situación. Igual, igual, esto en mi mente está. Lo sé, lo sé, necesito motivaciones. Lo sé, lo sé, lograré eso y más. Siente el ritmo y vacía. Con sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor. Siente el ritmo y vacía. Con sabor, muévelo, dime ya si te gustó. Cate, enciende, corta, agrega, tela, exprime, mezcla, disfruta. Cate, enciende, corta, agrega, tela, exprime, mezcla, disfruta. Cate, enciende, corta, agrega, cha, 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 cha. ¡Rock! Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó. Roll, roll, mezcla más, mezcla, mueve y... Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, mezcla y sirve, por favor. Siente el ritmo y vacía, pon sabor, muévelo, dime ya si te gustó.